Me veo pasar como si se despidieran La vez pasar alguien hace girar la esfera Tomo un sendero y todos llevan bajo tierra El llanto de algunos para muchos es comedia Hoy es muy tarde para empezar a creer Yo elegí el saber, tú el tal vez y el no sé Se te hizo tarde para empezar a creer El tren que ya partió y el ser que se desfue Ese verdugo, cien años de perdón, como al ladrón Si tu vida nunca te perteneció, nunca floreció Nunca se ganó, nunca se perdió, en conclusión Hoy solo arde el órgano que late Ingenuidad nivel, tratar de conquistarte Llegué a esperarte, pero se me hizo tarde Llegaste a amarme, más tuve que soltarte Este hombre está vacío, su corazón baldío Aliento frío, por cupido, se acaba en este lío Y ya no hay más, que solo odio y sed de paz Soy como el tiempo que se te fue Y poca que ya no va a volver Soy semejante al atardecer Ella es el sol, esperando el anochecer Beso las lágrimas de aquel ángel caído Quiero que me escuches, que te sangre en los oídos Mejor de que no entiendas mis notas subliminales Ponte de rodillas, bésame los lágrimales Tengo la conciencia impura, el alma cruda El corazón partido, unido en punto de sutura Quiero gritarte lo que siento, sin hacerlo explícit La muerte me danza y baby dolly me hace striptease Mi tiempo y tu dolor, fuernicando con mis lágrimas Es ese odio que hoy le pongo a cada página Cada madrugada y se me sube el muerto No puedo moverme, pero sé que soy despierto Cierro los ojos, que son dos vacías huecas Se convertí en dinamita, ni siquiera me di cuenta Frago en sueños, donde sueño estar despierto Donde no existías, donde me escapaba del infierno Frago en sueños, donde sueño estar despierto Donde no existías y me escapaba del infierno Donde no existías y me escapaba del infierno Me escapaba del infierno Ser real, escritor, secta